Hola, Troncho. ¿Sabes lo que es una magnitud? No. Es una propiedad de un objeto que podemos medir. Por ejemplo, la longitud de una frente, la temperatura de un oído, el peso de una barbilla, la velocidad a la que crece un bigote, el número de pelos que hay en una ceja... ¿Entiendes? ¿Se te ocurre una magnitud? El pollo. ¿El pollo? El pollo. El pollo no es una magnitud. Una magnitud sería el peso del pollo, el volumen que ocupa, el número de patas que tiene o el tiempo que tarda en asarse. Algo que podamos medir, cuantificar en el pollo.